¡Hola! Soy José Antonio Martín Martín y soy CharacterTD. Quizá me recuerdes de cursos anteriores de Domestika, donde vimos cómo crear un rig de control y un rig de deformación. Aunque un rig básico pueda ofrecer los resultados necesarios para un animador, éste siempre va a necesitar más funcionalidades para que el personaje u objeto a animar realmente esté vivo. El denominado efecto Squash and Stretch es el principio de animación más importante. Gracias a este efecto, podemos exagerar los niveles de acción y emoción de un personaje, obteniendo unos resultados más cartoon. Otros añadidos al rig pueden ser las dinámicas, las cuales se pueden añadir al personaje tanto en el pelo como en partes de la ropa. Éstas, al ser mayoritariamente simuladas, ahorran mucho tiempo de animación. En este curso de Domestika, vamos a ver técnicas más avanzadas para mejorar nuestro rig de control y de deformación, dotándole de funcionalidades más complejas. Para ello, primero vamos a ver el concepto de Squash and Stretch y luego lo aplicaremos a nuestro rig, comenzando por la cabeza, después aplicándolo al torso y finalizando con brazos y piedras. Finalmente, veremos el concepto de curvas dinámicas y lo aplicaremos en nuestro personaje. Para realizar este curso, necesitaréis un ordenador y el software de 3D Autodesk Maya. Es recomendable conocer al menos de forma básica el programa. Y también haber seguido los cursos anteriores, donde vimos un rig de control básico y un rig de deformación. Pero si ya tenéis esa base, este curso os permitirá ampliar vuestros conocimientos de rigging. Este es un curso para gente que quiera completar su formación como rigger, adquiriendo todos los conocimientos necesarios con el objetivo de hacer más felices a los animadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!